Continuamos aquí en esta edición de Semana Santa 2024 de Tómalo al Día y en este momento nos encontramos nada más y nada menos que con la adoradora Karol Michele. Bienvenida. Una chica, me siento feliz. Sí, sí. Bueno, ahorita bendecidos, ¿verdad? De mucho son preparadas en el chat, qué lindo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. De verdad me siento muy agradecida por estar aquí compartiendo con ustedes y nada, espero que podamos ser de bendición y que de aquí salgamos todas. Amén. Bendecidas, amén. Karol, sabemos que para iniciar, ¿verdad? Ya como así, un poquito encendido esto. Bueno. Amén. Sabemos que perteneciste al Ministerio Hope. Cuéntanos acerca de esto. Ahora te vemos que te estás comenzando a levantar como solista. Háblanos un poquito de esto, ¿qué pasó? Ese cambio. Ese cambio que ha traído. La gente no son fáciles. Ella dijo, vamos a iniciar en seguido. Sí, bueno, realmente estoy iniciando en una nueva etapa de mi vida y esto es como algo nuevo para mí. Y vengo con una historia también que fue muy bonita. Estuve pasando por agrupaciones, así como el grupo Hope. Lo veo como un entrenamiento en el que Dios me ha estado preparando para lo que Dios tenía para mí. Realmente nunca me visualicé como proyectándome así como una, así como de manera profesional, como una artista cristiana. Fue algo que simplemente se fue dando cuando estuve dentro del Ministerio Hope. Fue algo que no fue prácticamente, no fue planeado. Eso fue que se fue dando, ¿entiendes? Entonces, ese es un ministerio que se formó, se levantó en la iglesia, en la iglesia Tabernáculo Adoración, donde yo actualmente me congrego. Entonces, es una plataforma en el que nos permite a los adoradores podernos como exponer ese talento. Es decir, que es muy normal ver cómo pasan adoradores por la plataforma de Hope. Y a mí me tocó también pasar por ahí, de verdad que me siento muy agradecida. ¡Qué linda! Y queremos saber, ya tú como solista, si tienes tu primera canción. Si ya está al aire, ¿dónde la podemos escuchar? Sí, por supuesto que sí. Tuve la oportunidad, gracias al Señor, de hacer mi primer sencillo. Se llama Escojo a Dios, está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales también. Muy bien. Escojo a Dios. A ver. Aparte de que nos digas el título, ¿verdad? Queremos también escuchar un pedacito de esa canción. Ay, ay, ay. Tú podrías cantar, ¿no? Soy Chinay. Por supuesto, claro que sí. Esta adoración es una traducción, antes de cantarla, es una traducción del brasileño, de una canción brasileña. A mí me apasionan mucho las canciones de Brasil. Y estuvo en portugués y mi esposo estuvo traduciéndola. Y cuando yo la escuché por primera vez me ministró bastante. Y yo espero que cada una de las personas que la escuchen, que escuchen un pedacito de ella, también puedan ser ministradas. Amén. La canción dice La fama pasa, éxito pasa, mi momento pasa, aplausos pasan, me abrazan hoy y mañana me olvidan, pero tu presencia siempre permanece. La fama pasa, éxito pasa, mi momento pasa, aplausos pasan, lo que el mundo me ofrece con tiempo perece, pero tu presencia siempre permanece. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Qué representa esta canción para ti? Porque justamente la fama pasa. ¿Qué significa? Bueno, realmente, como decía antes de poder entonar esta canción, esta canción me ministró mucho y realmente ha representado, esa canción ha hecho un antes y un después en mi vida. Porque a pesar de no haberla escrito, me identifica mucho más en el tema de la música. Nosotros a veces perdemos mucho el enfoque y creemos muchas cosas y dentro de eso nos perdemos y pensamos que estamos llamados, por ejemplo, a ser famosos, a ir a perseguir cosas donde realmente el Señor, lo que realmente nos manda hacer es llevar su palabra. Esta adoración, cuando dice la fama, el momento, los aplausos, que todo pasa, es porque realmente la palabra afirma y dice que hay un momento para todo. Y que cuando todo esto está pasando, muchas veces nosotros pensamos que esto es permanente y dentro de ello incluimos, yo incluyo también los procesos. Nosotros también somos procesados porque, y dentro de ese proceso nosotros pensamos que eso va a ser eterno. Y realmente dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma. Entonces, entiendo que todo eso llega, tiene su momento y dentro de ello Dios se mueve y lo único que va a quedarse a permanecer siempre con nosotros es la presencia del Señor. Amén. Amén, qué lindo. Definitivamente es así. Muy lindo lo que representa para ti esta canción. Amén. Definitivamente, consideramos, ¿verdad, Raquel, que estás en todo lo cierto? Porque como mencionas, es la misma palabra la que lo dice, ¿cierto? Y vamos a ver, Carol, queremos saber qué nos trae Carol Michelle, en qué está trabajando, qué podemos hacer. En qué otras canciones. Exactamente. Sí, sí. Bueno, hay muchas cosas. Se aproximan muchas cosas. Realmente hay, nosotros estamos trabajando en más temas. Vienen por ahí muchas sorpresas. Ay, yo quiero saber una sorpresa. Ay, Dios mío, sí. Que no sean tan sorpresas. Que uno pueda soplar un que sea algo. Sí, no, mira, estamos trabajando también haciendo más traducciones y también temas propios en los que vamos a tener, bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer esa adoración. Y yo sé que mucha gente va a ser bendecida a través de esto. Amén. Sí, yo incluso quería preguntarle eso. ¿Cómo iniciaste traduciendo una canción del portugués? Si te ibas a quedar en ese mismo rumbo, si ibas a ser como quien dice traductora de varias canciones, no solamente portugués. Yo me imagino a nivel internacional, en inglés también. Sí. Te vas a quedar ahí, pero también mencionaste de canciones propias. Claro que sí, claro que sí. Sí, voy a estar trabajando mi álbum también. ¿Este año va a salir? Sí, claro que sí, en el nombre de Jesús. Ah, es una primicia. Así es, en el nombre de Jesús. Sí, voy a estar trabajando mi primer álbum y dentro de ellos también van a haber canciones de traducción también van a estar. Excelente. ¿Y en ese álbum habrá colaboraciones? Sí, eso es lo que sí. Como que no quiere hablar mucho. Sí, sí. Van a ver, van a ver. Van a ver. Amén, amén. Sí, ahora. Carol, y a propósito de que estamos en esta época de Semana Santa, ¿qué te amerita a ti? Sí, decir a la población dominicana que sabemos que independientemente de que la Semana Santa para nosotros como cristianos tiene un significado, las personas que no son cristianas quizás lo toman de otra forma. ¿Qué te merece decir a las personas que tienen la oportunidad de ver este contenido? Sí, bueno, realmente para mí esta Semana Mayor, que mayormente nosotros le llamamos así, Semana Mayor, Semana Santa, este es un tiempo de reflexión. Normalmente nosotros siempre hacemos un llamado, nosotros como personas que estamos sirviendo al Señor, hacemos un llamado de reflexión, pero normalmente las personas que no sirven a Dios los toman para otras cosas, los toman para festejar, otras personas también lo toman para ir, por ejemplo, a otras denominaciones religiosas y así, pero lo que yo tengo que decir con relación a esto es que debemos sacar este tiempecito para dedicarle al Señor y recordar, recordar que esto es un tiempo que están pasando muchas cosas alrededor del mundo, están pasando muchas situaciones y nosotros no debemos refugiar todas esas calamidades que nosotros tenemos, no podemos refugiar, refugiar las, por ejemplo, en estatuas y cosas que no, o sea, cosas paganas que realmente no tienen poder. Nosotros creemos firmemente en un Dios vivo y de poder que murió y resucitó al tercer día y que se levantó de los muertos y está más vivo que nunca y que nosotros tenemos acceso, nosotros tenemos un libre acceso a Él y que podemos hablar, podemos orar, podemos pedirle y todo lo que nosotros pidamos en su nombre, así va a ser. Así que yo quisiera hablarle a los amigos y volver y decirles que dediquen ese espacio de su corazón, que puedan dedicar ese espacio de sus vidas y darle esa oportunidad al Señor, porque muchas veces nosotros pensamos que ya uno está como en la recta final, que ya uno ha pasado muchas situaciones y deciden mejor no creer en nada, pero es mejor creer, es mejor creer a no, a pasar por desapercibidos e ignorantes y al final uno darse cuenta, al final de la vida uno darse cuenta que realmente había alguien allí que se llama Dios. Entonces, nada. Ney, que en esta semana, es una semana, la gente le dice de descanso, porque no se trabaja, no se estudia, pero con el consejo de Karol, en poca palabra ella está diciendo, esta semana no simplemente lo utiliza para descansar, para quedarte en tu casa o para salir, sino que ya que no tienes tantas ocupaciones en tu mente, entonces utilízala para adorar, a quien merece toda la adoración. Amén. Amén. Karol, tu género musical es worship, completamente worship, ¿verdad? Sí. O estás abierta a gospel, muy bien, pero estás abierta a otros géneros o... Sí, claro, estaría, claro que sí. Perfecto, ¿cómo cuál? Bueno, ella es rapper. Señores, hay un grupo por ahí que está haciendo merengue, Dios mío. Oye, eso como que tienta, ¿verdad? Karol, cantando merengue. Ay, yo quiero escucharlo, claro. Qué lindo, harías una colaboración así en merengue. Claro, por supuesto, claro que sí. Te estamos dando idea, ¿no? Exacto. Qué lindo, Karol. Qué lindo. Me apasiona mucho el género, bueno, es que ese género en el ámbito cristiano no tiene como ese peso, pero me gusta mucho el R&B, pero ya eso es lo que cantamos, o sea, lo que nos gusta cantar, nos gusta consumir ese tipo de música, pero el pueblo le gusta su worship. Sí. No, pero tú puedes iniciar, y si es para el Señor, uno lo hace. Sí, claro, uno puede como mezclar, hacer los mixes y ahí incursionar en eso. Claro que sí. Sí, solamente, a ver, Karol, ¿cómo tú te proyectas en tu ministerio? Porque cuando uno inicia esto, uno tiene una proyección, uno lo deja en mano del Señor, porque para Dios no hay limitaciones, y uno no sabe hasta qué punto el Señor nos va a elevar. Pero tú, ¿qué proyección tiene Karol en su ministerio como solista, si en las naciones, en Europa, en Asia, o si aquí en la República Dominicana? ¿Cuál es el deseo de Karol? Bueno, como decían en principio, era algo que no lo estaba visualizando. Realmente no fue algo como que dije, ay, quiero ser artista y andar las naciones. Pero sí fue algo que Dios me prometió desde muy pequeña. Entonces, lo que pasa es que dentro del llamado, el Señor a veces, muchas veces nos menciona las añadiduras que nos va a dar para que uno se interese. Claro que sí. No, el Señor me dijo que yo voy a viajar, que yo voy a cantar, ¿entiendes? Entonces, pero sí te puedo decir que lo que yo espero en esto, más que cualquier beneficio que yo pueda tener de reconocimiento, es poder llevar la palabra. Amén. Porque entiendo que es una necesidad que, o sea, nosotros como pueblo tenemos esa necesidad. Y si el Señor le place llevarme a naciones, llevando la palabra a través de la adoración, yo lo acepto. Amén. Es bueno, pero hay un precio que se debe de pagar. Y es lo que muchas veces nos ven aquí y nos vemos bien, las personas nos ven bien, pero estamos pagando un precio y para seguir continuando, para seguir avanzando, debemos seguir pagando ese precio. Amén. Entonces, negándonos a cosas que nosotros queremos hacer, planes que uno quiere hacer, proyectos que uno quiere hacer que están fuera de lo que es la música y asumiendo el reto y el llamado que Dios tiene. Entonces, si en el llamado, si lo que Dios quiere para mí es que a través de la música pueda llevar la palabra y que eso se pueda expandir, pues, amén. Gloria a Dios. Lo recibimos. Así lo acepto. No tengo como un límite de decir, bueno, me proyecto así o asado, digo que quiero llegar aquí. No, Dios me va a elevar ahí. Voy a estar trabajando duramente para poder llevar ese mensaje. Amén. Qué lindo. Eso te iba a mencionar, Carol. Que nosotros quizás nos proyectamos, nos vemos de una forma, pero que las promesas de Dios siempre están ahí. Y que los planes de Dios al final, por más que Él nos lo diga y nosotros tengamos una proyección, siempre superan lo que nosotros tenemos. Son muy diferentes también a veces. Sí, claro. Definitivamente es así. Claro, yo pienso que en estos días comentaba con mi esposo que en el Evangelio las cosas son muy distintas. O sea, todo es distinto al mundo. Porque en el mundo las personas se proyectan porque proyectan un talento. Pero los que le servimos a Dios, nosotros a través del talento tenemos que proyectar lo que Dios puso en uno. ¡Wow! Y nosotros en el Evangelio tenemos muchos talentos. Hay talentos que sobran y abundan, en verdad. Muchos cantantes, adoradores, que tienen mucha pasión. Pero también hay que ver qué mensaje tú tienes que dar en particular. La palabra tiene el mensaje, pero aparte de eso, ¿qué más tú tienes que dar? O sea, ¿qué es eso que tú tienes dentro de ti que tú tienes que llevar al mundo? Que no sea la fama que tú quieres obtener a través de eso. Porque realmente, si nosotros estamos buscando fama, no estamos en el lugar correcto. El Evangelio no es el lugar correcto para encontrar fama. Yo conozco muchos artistas que son mundialmente famosos y básicamente no les sirven al Señor y porque ellos están persiguiendo eso. Entonces, nosotros como cristianos debemos saber cuál es el verdadero enfoque que nosotros debemos tener. Amén. Y la visión, como tú dijiste, es llevar la palabra. Así es. Llevar la palabra es la visión que todo cristiano, artista y no artista debe tener. Y ya el Señor, si a Él le place, si a Él le place, entonces nos abre puertas y nos da, nos honra. Amén. Nos honra aquí en la tierra. Amén. Y yo sé que el Señor te va a honrar muchísimo. Lo está haciendo. En el nombre de Jesús. Señores, cara, no solamente es cantante. Mientras yo estaba hablando, yo sentía la presencia. También predicadora. Hay mucho, hay mucho. No, hay mucho en ti, de verdad que sí. Y eso es una virtud. Cuando tú, aparte de ser adorador, Dios te utiliza para ministrar de esta manera también, ¿verdad? Con la palabra, definitivamente. Como un instrumento. Son vasijas. Y el Señor no quiere llenar de lo que Él quiera. Te llena de adoración para que con tu voz, que fue el talento que Él te dio, adores, pero también de la palabra y el conocimiento. Que Él ha puesto mucho conocimiento y discernimiento en ti. Felicidades. O sea, felicidad después de dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ay, Carol. Yo no sé, pero yo quiero como arriesgarme a que tú también cantes otro pedacito de una cancioncita, quizás que no haya salido para tener una premisa. Oh my God. De esa que estás escribiendo. A ver, a ver si te arriesgas. De la que estoy escribiendo. Mi amor, dime cuál podemos hacer. Mira, ahí es como quien dice mi manejador, el escritor y todo de las canciones. Excelente. Ay, ay, ay. Me siento emocionada. El coro, ¿verdad? Sí. Voy a dar una premisa entonces de una de las canciones. Primisa, atentos. Primisa. Dice. Sumergeme en tus aguas profundas, bautízame con tu fuego, solo quiero poder habitar, tu presencia es mi lugar. Ay, me encantó. Cuando empezas a sacar. Hay que hablar. Esta premisa no, no nos vas a dar. Sí, por esta, esta duración me ministra mucho. Y eso fue el coro. Y es muy linda. Un poquito del coro, sí. Nada más el coro. Pero ustedes son tremendos. Hay que aprovecharse caro, el que no puede todos los días. Exactamente, ¿verdad? Wow, qué lindo. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, caro. De verdad que te deseamos de aquí en adelante. Y sabemos que así será. Muchísimas bendiciones. Y que todo lo que Dios te ha prometido se cumpla en tu vida. Siempre que tú sigas ese camino, ese propósito que Él predestinó para ti. Porque al igual que cada uno, Dios a todos nos hizo con un propósito. Amén. Y que sobre todo el Señor siempre te acompaña. Amén. Siempre te acompaña. Y que se establezca su voluntad. Claro que sí. Porque si está la presencia, ya. Ya no hay más nada que buscar. La presencia es lo importante. Moisés lo dijo, ¿verdad? Claro que sí. No, y que es un ejemplo. Nosotros mismos somos un ejemplo. Así es. De que estamos aquí. Tú estás aquí porque está la presencia del Señor. Amén. Y lo podemos sentir. Y ellos lo pueden sentir. Y todo aquí lo podemos sentir. Ay, ay, ay. Mira, si nos dejan, predicamos aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya está. Tendremos otra oportunidad contigo, Pedro, para predicar, para llevar una palabra. Ay, mi madre. Claro. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Espero que te hayas sentido muy bien. Nosotras disfrutamos este momento contigo. De verdad que sí. Ay, qué linda. Qué llena de ella. Ella es tan grande. Qué linda. Gracias. Familia. Seguimos aquí con Karol, que fue para nosotros un placer. Estamos muy felices. Si ustedes no se vayan, sigan en nuestra plataforma, porque si esto apenas lo bendijo. Ustedes van a ver todo lo que va a traer. Y no solamente esta entrevista, sino Karol. Karol en sí. Búsquenla. Búsquenla en las redes sociales. Búsquen en sus canciones. Porque yo sé que el Señor va a hablar a su vida. En nombre de Jesús. Gracias. Continuamos aquí en esta misión especial de Toma los Díaz, Semana Santa, 2024. 20, 24. 24. 24. Gracias por ver el video.